Ay, a ver, a ver, mírame ya para la playlist, que aquí vengo yo, Mariel, Mariel, estoy Son los vicios y placeres, son los vicios y placeres Oye, tú me vas a escuchar o no me vas a escuchar, oye Son los vicios y placeres Yo no sé si tú me entiendes o qué Llegamos mucho tiempo en este oficio Sin tema, sin aviso, sin contar cómo fue Todos entramos sin pedir permiso Hechizo en la mirada, puede ser La química o dimencia del instinto El motivo, el motivo, solo beneficio Son los vicios y placeres 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 Vicios y placeres, vicios y placeres Vicios de decirme de lo que hacen las mujeres Vicios los negocios, vicios los quereres Vicios y edificios, de vicios y de placeres Vicios y placeres, vicios y placeres Vivos a las noches serían los amaneceres Vicios de deshombre, vicios las mujeres Vicios con veces, vicios de más vicios si quieres Son los vicios y placeres Vicios y placeres, vicios y placeres Vicios de lo siempre y lo que hacen las mujeres Vicios los negocios, vicios los quereres Vicios y edificios, vicios y de placeres Vicios y placeres, vicios y placeres Vivos a las noches serían los amaneceres Vicio de los hombres, vicio de las mujeres Vicio con beneficio, de más vicios si quieres El motivo, el motivo, el motivo Solo beneficio, el motivo, el motivo Solo beneficio, oh, oh Vicios y placeres, vicios y placeres Vicios y placeres, vicios y placeres Vicios y placeres, vicios y placeres Vicios y placer Estamos dando la batalla